Los madrileños disfrutaron anoche de una romántica intensa velada con las canciones de Albert Hammond. Ansiedad, su primera canción, ha recordado que por él no pasan los años y su música permanece vigente 30 años después de su primera actuación en Madrid. ¡Gracias por ver el video! En la escena minimalista pero efectiva, Hammond y su música han sido los auténticos protagonistas.